Agatha Castro no está detenida. Se renueva la esperanza. León viviendo en un hotel de barrio. ¿O qué? Y ese patita, ¿sabes bajo qué nombre se hospedó? Yo no tengo tiempo para... Si usted quiere que cante mañana en Sabor Nacional, va a tener que cumplir con algo muy importante. Mientras se acerca el momento en que León descubre su verdadera identidad. Luz de Esperanza, hoy a las 9 y 40 de la noche por América.